¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo tutorial. Varias personas me pedíais cómo tenía configurado OBS para grabar los juegos, la cámara y demás. Entonces os voy a enseñar toda la configuración que tengo para que os venga bien. Yo creo que os vendrá bien que veáis cuál es mi configuración. La estuve mirando hace poco, además os la cambié hace nada. Y yo creo que os va a venir bastante bien la configuración que yo tengo en OBS. Porque gracias a la configuración que he puesto, todos los juegos que juego en ordenador puedo grabarlos. Antes no podía porque lo tenía mal puesto. Y ahora mismo puedo grabar todos los juegos, da igual que tengáis un PC peor o mejor. Yo creo que vais a poder grabar todo, yo creo que podéis grabar todo. Yo ahora mismo puedo grabar todo lo que juego. Incluso Rainbow Six, que tuve muchos problemas grabándolo. Si os metéis a mi canal y buscáis Rainbow Six, no podía grabarlo porque lo tenía mal configurado OBS. Y lo tenía mal configurado hasta la tarjeta de NVIDIA. Eso no hace falta que toquéis nada de vuestras tarjetas gráficas. Sino que solo con que toquéis en OBS, OBS ya podrá grabar cualquier juego al que juguéis. Con capturadora será lo mismo. No hace falta que cambies nada, con que pongáis solo la configuración. Quiero decir, os grabará bien el juego en el ordenador y también os grabará bien el juego en capturadora. Entonces lo que vamos a hacer es enseñaros como lo tengo configurado. Va a ser un vídeo bastante corto para que lo vayáis viendo, lo vayáis parando o lo que sea. Ya está, no os voy a explicar los parámetros ni nada por el estilo porque no me sé muchos parámetros de los que vais a ver. Entonces yo os he seguido otros tutoriales y al final pues he aprendido cómo ponerlo. La verdad es que me va muy bien y espero que os sirva y podáis grabar vuestros juegos adecuadamente. O sea que nada, vamos a por ello. Bueno, como veis tengo el modo de estudio, ¿vale? Entonces me ve doble. Pero bueno, tampoco pasa nada. Estoy grabando el escritorio, ¿vale? Entonces vamos a ver en configuración. Vale, ahora sí que se ve que antes lo estaba haciendo mal. Lo estaba grabando y estaba todo el rato mi cara. Así que soy guapo pero no soy parámetro, ¿vale? Voy a dejarlo más por aquí para que se vea bien. Vale, como veis tenemos general, emisión, salida, audio, vídeo, atajos y avanzado. Lo que vamos a hacer es meternos directamente en vídeo. Creo que era, sí, en vídeo. No, en vídeo no, perdonadme. Nos vamos a meter directamente en salida, ¿vale? Aquí tenemos la emisión en directo grabando audio, buffer y demás. Entonces tenemos que hacerlo directamente en directo. Si queréis hacer directos, que se vea bien los juegos con capturadora o con ordenador. Básicamente como lo tengo aquí, es como tenéis que ponerlo. El control de frecuencia lo tengo yo en VBR porque por lo que he visto es mejor. Y la verdad es que es mejor, los colores se ven mejor. Sobre todo es lo que he visto yo en los colores, la verdad es que lo veo mejor que el CBR. O sea que yo lo dejaría en VBR. La tasa de bits yo la he puesto a 20.000 porque también depende de cómo tengas el juego, a cuánto te corre el juego. Y mucha gente da una explicación de lo de la tasa de bits. Pero para mí, mi explicación de la tasa de bits es, cuanto mayor sea, tendrá mejor calidad y el juego se verá mejor. Entonces, tenéis que ponerlo más o menos a 16.000. Yo lo pongo a 20.000. Yo creo que si lo ponéis todos a 20.000, yo creo que os dejará grabar bien cualquier juego. Porque yo, o sea, lo he notado, cualquier juego al que juegues en el ordenador se va a ver genial. Y se acabó. No tengo un ordenador especialmente de gamer. O sea, no lo tengo de gamer ni nada por el estilo. Sé que he dicho especialmente de gamer, pero olvidarlo. Pero vamos, que ahora mismo me graba todos los juegos a la calidad que tengas el juego puesto. Esto te lo va a grabar igual. O sea, igual que como lo ves. O más o menos, a ver, va a perder un poco porque quieras que no lo estás grabando. No es lo mismo que estar jugándolo tú. Pero lo va a grabar muy decente, muy bien. La verdad es que para mí me ha venido genial dejarlo como lo tengo ahora mismo. Que como os digo, el control de frecuencia, la tasa de bits, todo demás no hace falta tocarlo. ¿Vale? Solo cambiar... O sea, tenéis que ponerlo en modo de salida avanzado. ¿Vale? Que lo tenéis aquí. Que os lo iré poniendo. Modo de salida avanzado. No en sencillo, sino en avanzado. Os metéis en directo. Si lo que queréis es que se vea bien en directo. Que también os lo diría ahora para grabando. Que es para grabar cuando le das a grabar y grabas un gameplay o grabas cualquier cosa. ¿Vale? Entonces, en emisión en directo. Control de frecuencia. Yo lo tengo en VBR, que me va bastante bien, la verdad. No tengo ningún problema. Desde que he puesto esto, no tengo ningún problema. La tasa de bits se la he puesto a 20.000. Si queréis ponerlo a 20.000, tenéis que ver también si os va bien. Si os va bien, pues dejarlo en 20.000. La verdad es que yo lo veo bastante bien. Lo veo genial, básicamente. Lo del intervalo de keyframes no hace falta tocarlo. Preajuste tampoco. Todo lo demás no hace falta tocarlo. ¿Vale? Esto es para el directo. Y con que lo dejéis así, os va a ir el juego muy bien. O sea, la gente que se mete a vuestros directos lo va a ver muy bien. Va a ver el juego tal cual es. O perderá un poquitín. Pero no se os pixelará ni nada por el estilo, que es lo que me pasaba a mí. Porque yo lo tenía a 6.000 o a 2.000 o por ahí. Entonces ese pixel a todo no recoge bien el juego. Entonces yo lo dejo a 20.000. Después, para grabar. En grabar también lo tengo en modo de serie avanzado. Lo del tipo lo tengo en estándar. Y lo tengo en formato de grabación MP4. Que es el que me viene mejor a mí para después meterlo en el Pegas Pro. Porque con MP4 va bastante bien. Con FLV creo que no te deja meterlo. Entonces lo tengo todo en MP4. Y después lo de la pista de audio. Con que tengáis una pista suficiente. Yo creo. Vamos a no ser que queráis dividirlo en varios. Pero yo tengo una pista de audio todo. El codificador. Si tenéis una tarjeta NVIDIA. Tenéis que poner la NBENGE H264. Si no sabéis cuál tenéis. Con que pongáis la de H264. Creo que se llama así. Creo que solo pone eso. No hace falta que lo cambieis. Lo ponéis en H264 y se acabó. ¿Vale? Pero si tenéis una tarjeta gráfica como NVIDIA o alguna así. Poner la tarjeta gráfica que irá mejor. Después cambiar de escala de salida. No hace falta que lo toquéis. Si lo tenéis a 1080. Pues dejarlo a 1080. Si lo queréis escalar a 720. Pues entonces lo ponéis a 720. Y después aquí sí que lo tengo en CBR. Que lo voy a cambiar. Que no me he dado cuenta. Lo voy a dejar en VBR. Y como veis aquí lo tengo en 16.000. También lo podría poner a 20.000. Pero es que se supone que si lo subes más. Ocupa más el archivo de vídeo. O sea el archivo que estás grabando. Pues se supone que ocupará más. Pero bueno. 16.000, 20.000. Yo lo veo igual. La verdad es que se ve muy bien. El juego se graba. Como os digo muy decente. Entonces. Yo como os digo lo dejaría así. VBR 16.000 o 20.000. O sea. Yo pondría 16.000. Si tenéis un ordenador que es así bastante pequeño. O sea pequeño. Que no es de lo mejor de lo mejor. Que el mío tampoco lo es. Un ordenador que cuando juegas tienes que bajar todo al mínimo. Pues yo os diría que también bajéis de 16.000. Lo bajéis a 6.000 como muy mínimo. ¿Vale? O sea. De 6.000 no bajéis. Después todo lo demás. Lo tengo en alta calidad. En high y auto. ¿Vale? El nivel está automático. Lo de profil. Pues lo tengo en high. Porque se lo vi a otro youtuber. Y la verdad es que me va bien. Entonces. Yo lo dejo así. Si tenéis un ordenador más o menos decente. Que os graba. Y podéis jugar. O sea. Si podéis jugar a 1080. A los juegos a 1080. Y os va bien. Pues yo os diría que lo dejéis en alta calidad. Y en high. O sea. En alto. Si tenéis que jugar un poco menos. Pues. Intentar poner alto rendimiento. Que os irá mejor. Yo creo que alto rendimiento. Y lo dejáis. Pues lo podéis dejar. Si no en main. Y. Tampoco pasaría nada. ¿Vale? Lo demás. Como os digo. Es dejarlo como está. Y ya está. Así es como. Puedo grabar todo yo bien. Me va. La verdad es que me va muy bien. Si no os haré una prueba. Os dejaré un gameplay. O. Un pequeño trozo de. De Rainbow Six mismo. Para que lo veáis. Y. Nada chicos. Yo creo que así. Esto es para el vídeo. Como os digo. O sea. Para los juegos. Para que se os vean bien los juegos. Ahora os pondré. Un trozo de alguna cosilla. Para que. Lo veáis. Y por lo demás. Pues así es como lo tengo yo. Y nada chicos. Ya sabéis. Darle un buen like. Suscribiros y compartirlo. Yo creo que. Así os vendrá bien. En la zona de vídeo. Que no os lo he explicado. Que lo tengo a 1080. Esto ya es como queráis. Lo tengo en 32 muestras. Lo podéis dejar en 16 también. En un escalado fino. Pero bueno. Ya sabéis chicos. Darle un buen like. Suscribiros y compartirlo. Os lo voy a dejar aquí otra vez. Este es el de grabando. Y en directo. Vale. O sea. En VBR. Y nada chicos. Darle un buen like. Si os lo podéis compartirlo. Y nada. Hasta luego. Chao. Chao. Bueno chicos. Pues esta es la prueba. Del juego. Vale. Para que veáis que se graba bastante bien. Voy a poner una partida normalita. Va a ser un trozo. O sea. A lo mejor esto. No. Esto no lo cortaré. Pero bueno. Un trozo. Para que veáis un poco. Y ya está. Vale. No voy a poner una partida entera. Ni nada por el estilo. Solo para que lo veáis. Y que veáis que. Que lo hace bien. O sea. Que lo que os he dicho. Está bien. Para que capture bien vuestros juegos. Y para que. Podéis jugar. Tranquilamente. Sin que tengáis ningún problema. De grabación. Ni en el streaming. Vale. O sea que nada. Vamos a darle. Como veis. Ahora se escucha el audio. Lo de los audios. Ya sé que os haré otro. O sea. Iba a decir gameplay. Coño. Os haré otro vídeo. Vale. Y así pues. Iré haciéndolo. Ya no sé cuándo. Pero ya lo haré. Y también os enseñaré. Cómo modificar el micrófono. Cómo modificar bastantes cositas de OBS. Vale. O sea. Poco a poco. Darme tiempo. Porque no suelo hacer tutoriales. Como veis. Pues no sé si me habré explicado bien o no. Espero que alguno os sirva. Y nada. Es a ver si mato a alguien. Para que veáis que se graba bien. Y todo eso. Y se acabó. Vale. Ah. Qué putada. Bueno. Hemos encontrado esto. Ahora es cuando no se graba bien. Y ya veas tú qué gracia. ¿Sabes? Y ya veas tú. Estamos yendo todos por aquí Espero que se escuche todo bien Gracias por ver el video 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 Pues nada chicos, voy a terminar ya el video Espero que veáis que se ve Bien Bueno, lo que se escucha ya os enseñaré Como ponerlo y eso, pero se ve bien Entonces nada, vamos a terminar Me voy a ir de la partida Y nada chicos, dadle un buen like, suscribiros y compartirlo Y nada, hasta luego, chao Keren Gracias por ver el video ¡Gracias!